Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre en la moda y con elegancia De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú, no eras mi gata Salías de compra todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda en la moda No trae lacas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente, aunque es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta, lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante La que no anda en la moda La que no anda en la moda No trae lacas ni es elegante No usa tacones, tampoco luce despampanante Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que con su experiencia, con su inocencia Me hizo olvidarte Naturalmente, que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta, lo suficiente Para dejarte Es tan perfecta, lo suficiente